Hay otra pregunta, que claro, en este mundo de la inteligencia artificial, pues claro, mucha gente se pregunta, ¿y cómo hacen para evitar, no sé, de forma remota, hacen algo para ver que evites que puedas utilizar GeekHackoPilot o ChatGPT o alguna cosa así? ¿O no lo controlan porque es imposible? Sí, o controlan, bueno, típicamente en otras competencias ni siquiera tienen acceso a internet. Claro, sí, me imagino que cuando llegaste a la India no había acceso de ninguna, o sea, ahí sí que te están vigilando y no hay forma de hacer nada, ¿no? Pero cuando es en remoto... Cuando es en remoto, bueno, supongo que puedes hacer lo que quieras, igual tú, tengo entendido que te hacían como darle un check, como firmar virtualmente de que no usaste inteligencia artificial, porque no sé por qué no le... Eso no le gusta, tú puedes usar código con internet, lo puedes citar incluso, pero no puedes usar IA generativa, le decían. Claro, claro. A mí no siento que para programación competitiva, en particular, la IA generativa no es muy buena, porque por lo general cuando programas un código o programación competitiva es muy corto y tienes que entender muy claro qué hace cada parte. Y con IA generativa tienes código que escribe a alguien más, por así decirlo, con el que no estás familiarizado y se vuelve un poco más difícil el programa. Claro, y además tienes que... es lo que dices, ¿no? Que lo tienes que entender realmente lo que estás haciendo y que seguramente lo más importante es que tú lo hagas antes que el prompt. Antes que escribir el prompt, ¿no? Que lo escribas lo antes posible y que no tengas que esperar una respuesta que a lo mejor encima no te puede funcionar y si no te funciona ya, sí que eras liado y ahí sí que estás perdiendo un montón de tiempo. ¿Te gusta el título? Que te han dado muchos medios. El mejor programador del mundo. ¿Cómo lo sientes, Martín? Tú te despiertas por las mañanas y te miras en el espejo y dices, tengo cara de mejor programador del mundo. No, pero ¿cómo te sientes con esto que te están diciendo? A ver, el mejor programador del mundo es como decir, no sé, el mejor cocinero del mundo. Como que es el mejor cocinero del mundo. Como que hay muchas acepciones distintas de mejor cocinero del mundo y de la misma manera que hay muchas acepciones distintas de mejor programador del mundo. Soy el mejor programador de Codevita 2024, para ser muy específico. Claro. En ese sentido, bueno, cada competencia de programación tiene su propio estilo. Eso es bastante conocido entre los que hacen programación de Codevita. Y para el estilo de esta competencia, claro, yo sería el mejor, por lo menos este año. Y el año siguiente, ojalá que también. ¿Te vas a presentar? ¿El año que viene te puedes presentar? Sí, me puedo presentar. Bueno, voy a ver en qué estoy, quizás, ni siquiera, porque esta competencia, por si acaso, es a nivel universitario. Bueno, a pesar de ser a nivel universitario, es la competencia más grande de programación del mundo, pero es a nivel universitario. Entonces, mi próximo año sería el último que me podré presentar. Bueno, o última oportunidad. Para eso, otros 10.000 dólares, ¿no? Claro. Bueno, o sea, bueno, entonces el título es verdad. Yo creo que es verdad que es un poco exagerado que digan, mejor programador del mundo. Pero también es verdad que es la competencia, yo creo que de programación competitiva, creo que es la más grande, ¿no? Más de 400.000 participantes. Es una verdad de 94 países diferentes. La verdad es que es un montón de gente. De las seis personas que llegaron a la final, que eran chilenas, ¿las conocías a las seis? Sí. O sea, había un séptimo que estaba a intercambio en Estados Unidos y... Y no pudo ir. Y llegó representando a la universidad extranjera. O sea, lo tratamos de traidor. Traición, traición. Ah, pues no lo sabía. Mira que en todas las noticias pone que eran seis chilenos. Pero no, eran seis chilenos más uno. Seis chilenos más un traidor. Desde aquí un saludo al traidor. Saludo, venga. Pobre. No, hombre, que te queremos igual. Lo que pasa es que no lo sabíamos. En todas las noticias, como traidor, pues te han borrado en todos los sitios. Yo había visto que eran seis chilenos y ya está. Ah, o sea, que ya os conocíais todos. ¿Erais de la misma universidad o eran de otras universidades distintas? Y os conocíais y ya está. Sí, éramos, si no me equivoco, seis de la universidad y uno más de la Universidad de Chile. Programación competitiva, como te dije, es un campo en que no se mete mucha gente. Y la gente que se mete y que llega, por decirlo como lejos, que tiene su límite motivación para darle, 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 darle. Nosotros tanto, entonces, nos tuvimos conociendo a todos. De hecho, ahora mismo me están mirando varios. Y, de hecho, hay uno en particular que está de cumpleaños. Así que saludos a bandas y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, hombre. Qué bueno que están ahí también. Madre mía, ¿eh? Están todos preparados. Bueno, bueno, pues feliz cumpleaños. Que lo disfruten.